¡Ey! ¡Ey! ¡Gabito! ¡Ey! 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 ¡Ánimo Ciudad de México! ¡Ya se está calentando el pedo de este viaje! Quiero cantar una canción que hicimos para las niñas hermosas. Si tiene a su gato por un lado, que se las dedique. Y si no, se las dedico yo, chiquitito. ¡Te meto a la compañera! Amo tus errores, me dominan todas nuestras emociones. Esa forma de mirarme, es fácil enamorarme. Amo tus siluetas. Amo tus siluetas. Y ese fete te hace verte más corteta. Y el que contenta no resta. Y eso tiene que cambiar. Amo tus siluetas. 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 sueño y despierto a tu lado y me enfrenta a todos los dos y de entre todas solo me gozas de tu eres una loca sin nada solo eres tu único cañera en mi libertad me encanta cuando eres tu tan ocurrente y tan rica en la intimidad nuestros secretos son lo que has pasado se me sentí a tu lado se me sentí a tu lado hei ¡Adiós!